¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a este nuevo video! ¡Bienvenidos al video, bebesitos! El día de hoy me encuentro con Gatuncito, Pata Patrulla y Tiburoncín. ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo soy Tiburoncín! Y estamos aquí en la prisión, amigos. Y la misión del día de hoy es... ¡Escapar de esta prisión! ¿Están listos, amigos? ¡Súper listos! ¡Sí! ¡Wincy! ¡Madre mía! ¡Vamos a escapar, amigos! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Vengan! ¡Síganme! ¡Dicen que es por aquí! ¡Vamos! ¡Es por ahí! ¡Oh! ¡Se abrió! ¡Se abrió esta cosa! ¡Oh! ¿A dónde lo llevó? ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¡Ahí! ¡Auxilio! ¡Ayuda! 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 ¡Caímos en algo de la niña! ¡Ayuda! 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 ¡Ya llegó Lobo! ¡Ven por él! ¡Miren! ¡Oh! ¡Aquí está el payaso Ir, amigos! ¡Es la carta del payaso Ir! ¡Oh! ¡Creo que nos va a comer, amigos! ¡Ya valimos! ¡Sí! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Tenemos que escapar! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Brinken! ¡Corran! ¡Binquen! ¡Corramos! No, valió chicharrón el pato patrullas Se cayó el pato patrullas, córrenle pato patrullas Aquí hay un checkpoint, listo Genial Me morí Todos se murieron Somos noobs, amigos Corre, corre Vamos, gatuncito Madre mía, cuánta lava, eh Lava la bosa Es lava la bosa, diría el gatuncito Vamos, vamos, vamos Ahí está Creo que esto es pipí, ¿no? Ay, no, ya pisé la pipí, guácala Sí, es pipí Ya te enseñaste Corran, amigos, corran Vamos, vamos Ustedes pueden Vamos, vamos Vamos, vamos Es que es la pipí de gatuncito, guácala Mirad lo que es pipí, eh Lo logramos, lo logramos Sí, 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 vamos, vamos, vamos Brinquen, brinquen Ahí está, lo logré No, se voló Son bien noobs El pato patrías Y tiburoncín Son bastante noobs, eh No, 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 no Estamos muy buenos, gatuncito No, no, no Me salvé Me salvé Sí El rayo láser me achicharró Gatuncito también es noob, amigos Corre, corre Corre, güinti Tú, sálvate Corran, corran, amigos Vamos Miren aquí Aquí hay ácido Aquí hay más ácido, amigos Mirad Está creciendo como un ácido bien feo, ¿no? Me rebané Me hice conejo rebanado Conejo en la espinita Yo pasé Vamos Uy, yo también Uy, yo también la pasé Vamos, tiburoncito Ya voy, ya voy, amigos No Ya vamos Ay, esto es muy difícil, amigos Vamos, amigos Uy, lo aviento Ahí está Logramos, aviéntense Ahí está Voy hacia la luz Veo la luz Vállame la luz Lo logramos Nivel 3, amigos Vamos muy bien Somos muy poderosos Diría el bebé noob Vamos, vamos Ya estamos fuera de la agenda, ¿eh? A ver Estimulamos El conejo Ok, señor Hola, señor Hola, señor Dice que por aquí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ey, mira Este ventilador está bloqueado Esta salida de ventilación Tal vez hay algo que podamos hacer Para destruirlo Ah, debemos que buscar una herramienta para... Vea, acá hay un botón, Wiki Ah, a ver, a ver Le di click Ahí está Se destruyó Se destruyó, amigos Se destruyó Yo... A ver, a ver Yo también le voy a dar click No, está girando No, yo lo había destruido Ahí está Lo destruí Sí, dale click Dale click Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí lo vi Wow, esto es genial Amigos, me salió un policía Me detectaron, amigos Nos detectó el policía Ya nos... No, no Ya nos va a caer la ley, amigos Eh, hermano Ahí estamos Sonaron las alarmas Cuidado, nos van a cerrar la puerta Sí, ¿para dónde tenemos que ir? Creo que... A regresar por acá, ¿no? Hay que golpear a este policía No, me detuvieron Dale No, te detuvieron No No Pero ya no es Ya vimos Corre Necesitamos una salida A ver, aquí Es por aquí Por aquí Dice que por aquí Pero ¿cómo pasamos? Necesitamos una tarjeta Una tarjeta Búsquenla Una tarjeta La... La debe detener el policía, ¿no? Ay, me detuvieron también No, rápido No, cuidado Me detuvieron No Amigos, auxilio No, qué triste Te detuvieron ¿Esta tarjeta será? No No, no, no No sé dónde está la tarjeta No la veo Deme una tarjeta Represos Por favor, echen una tarjetita Para salir de aquí Una tarjetita Una manita de gato No A ver Le ponemos esto No nos sirve No, a ver Aquí Aquí Tampoco se puede Ya te legué ¿Cómo? Ya te legué ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Por aquí? Mira ¿Dónde, dónde? Oh, es por ahí ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vamos Vamos Ay, casi me caigo Ahí está Vamos, amigos Sigan, sigan Listo, listo Vamos, vamos ¡Wow! ¡Ay! ¡No! ¡Es una trampa! ¡No! Caímos en la trampa Había otro lado Eran dos lados De nuevo, de nuevo Por el otro lado, ¿no? Sí, sí, sí A ver Vamos, vamos Caímos Bien, aquí está la tarjeta Ahí tengo la tarjeta, amigos Ya está escuchando música Este policía Y con razón se durmió No nos escucha ¡Qué menso! ¡Vamos, vamos! Tenemos que escapar Vamos, vamos Yo voy detrás de ustedes Vamos, vamos ¡Guroncín, no te quedes atrás! ¡Ahora estás abierto! ¡Corre, corre! Tenemos que escapar de esta cárcel Del payaso ¡No! ¡No! ¡Activaron lácteos! ¡No! 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 ¡No estoy! ¡No! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡La voy tóxica! ¡Ya me di cuenta! ¡Me intoxiqué! ¡Auxilio! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Echa a ver si huele, amigo! ¡Ya lo pones! ¡Ya sí puedo! ¡Ah! ¡Lo más rápido que puedo! ¡Por aquí! ¡Uy! ¡Por acá! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡No se murió! ¡Mis amigos! ¿Dónde están los demás? ¡No nos pesanteamos! ¿Para dónde te fuiste, Winky? ¡Para arriba! ¡Para el pente! ¡Me fui por arriba! ¡Me fui por arriba! ¡Amigos! ¡Hay un cohete gigante! ¡Ah! ¡Disparan los policías! ¿Qué te dieron? ¡Hola! ¡Cuidado! 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 ¡Uy! ¡Casi te dieron! ¡Disparan! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Sí! ¡Vamos a escapar a la luna! ¡Me están diciendo que vamos a ir a la luna! ¡No amigos! ¡Tengo miedo! ¡Winky! ¡Tener miedo! ¡Vamos a ir a la luna! ¡Le voy a presionar, Winky! ¡Ya lo prendí! ¡Córrate! ¡Vamos! 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 ¡Vamos amigos! ¡No me dejen! ¡Váganme! ¡Váganme! ¡Ya van a quedar! ¡Ya van a quedar! ¡Ya me dejen! ¡Ahí se quedan! ¡No me dejen! ¡Ay Bebeto! ¡Ya me metí! ¡Ya me metí en la nave! ¡Yo también! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Dice o no! ¡Este cohete va a ir a la luna! ¡Creo que nos equivocamos! ¡Déjenme subir! ¡Déjenme subir! ¡Ya me fui! ¡Ya nos fuimos! ¡Ya nos fuimos! ¡Ya llegamos! ¡Hola! ¿Nos dejamos? ¡Qué pasó! ¿Qué? ¡Vamos a poner a la luna! ¡Estamos en la luna! ¡Nos vemos en otro cohete! ¡No! ¡Puede ser! ¡Nos van a salir los zombies! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escapa de la luna ahora! ¡Pasamos de la prisión a la luna! ¡Sí! ¡Pero yo creo que esto lo vamos a seguir! ¡En otro video! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y amigos! ¡Mebesitos! ¡No olviden dejar su like y suscribirte a este canal! ¡Y también no olviden pasarse por los canales de Pato Patrullas! ¡De Gatruchito y de Tiboruchín! ¡No van a estar aquí abajo en la descripción! ¡Nos vemos amigos! ¡Adiós! 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 ¡Te cuidan! ¡Adiós!